Con una memorable remontada en casi 4 horas de partido, el serbio Novav Djokovic derrotó al español Carlos Alcaraz en la final de Master 1000 de Cincinnati y se tomó una revancha por su derrota del pasado mes en Wimbledon. Djokovic salvó una pelota de partido ante el número 1 mundial que sobrevivió a otras 4 hasta imponerse finalmente 5-7, 7-6 y 7-6 finalmente. Con su tercer título en Cincinnati, tras los de 2018 y 2020, Djokovic agranda su récord de títulos a Master 1000 a 39. El serbio culminó así un exitoso regreso a Estados Unidos después de dos años de ausencia e igualó el balance personal con Alcaraz a dos triunfos por bando, esto antes de la gran batalla del Abierto de Estados Unidos que será del 28 de agosto al 10 de septiembre. Tras el título de la joven estadounidense Coco Gauff en la final femenina, Cincinnati vivió un tercer y electrizante capítulo en solo 3 meses del gran duelo generacional entre Alcaraz, el jugador llamado a dominar el futuro del tenis, y Djokovic, el mayor campeón de Grand Slams con 23 títulos. El español de 20 años y el serbio de 36 se encontraban por primera vez sobre pista dura con el recuerdo aún muy vivo de la victoria de Nole en Arcilla en las semifinales de Roland Garros y de Alcaraz en una memorable final en la hierba de Wimbledon. Tras esta dolorosa caída, Djokovic se tomó un breve descanso hasta Cincinnati, donde ha firmado un glorioso retorno a Estados Unidos después de dos de ausencia por su negativa a vacunarse contra el coronavirus. ¿Qué piensan ustedes vieron este partido? Dejen de saber en sus comentarios. Gracias por su visita.